California es el estado, en el otro lado fue donde nació Me quiero unir lo han escuchado, y allá por Deleno fue donde se crió Con mucho gusto lo presento, voy a contarles de su vida, ponganme mucha atención De niño siempre muy vago, ay con sus hermanos lo veían jugar Hoy ya creció y bien se acuerda, muy buenos recuerdos que en su mente trae De su pasado no se olvida, pues fue buscándole a la vida pa' poderse superar El sol trabajando en el campo, batallando pa' ganar algo pero nunca cerragó Para el negocio responsable, de los consejos de una madre fue la crianza que le dio Es el sol de aquellos días, en que rindió frutos para comenzar De un negocio de pinturas, se mantiene fuerte de esa empresa cara Dice vale más lo derecho, para otras cosas no me enredo, pues aquí más bien me va Una nueve siempre corta, regalo que vino le dejo al partir Muchas veces lo recuerda, siempre por un lado su amigo Fermín El compachino en las pinturas, ya son bastantes aventuras por eso estamos aquí Se llega el 22 de mayo, ese es el día de su cumpleaños, seguro se va a enfiestar Junto con su compadre Mario, que traigan una buena banda y un orteño pa' tomar Junto con su compadre Mario